¿Por qué será que no tienen conciencia los capitalinos? En esta ciudad es uno de los mayores índices de rechazo a ser funcionario de casilla. Durante una reseña, que es presentar una guía para evitar la discriminación en los comicios, destacan que esa situación se enfrenta entre la gente que vive en colonias de altos ingresos, donde no sólo se niegan, sino incluso ni permiten notificar a las personas que fueron seleccionadas para tal responsabilidad. ¿Será por el rechazo que tenemos y que nos causa una propaganda política tan fastidiosa? Cuando estás viendo un Instituto Nacional Electoral que no tiene equidad en el manejo a los partidos, que permite que se cometan una serie de arbitrariedades y de abusos, cuando te das cuenta que los candidatos no tienen la categoría para representarte, ¿qué vas a estar haciendo ahí? Ninguno de los candidatos, no estoy diciendo que los de un colorado, no. Ninguno de los candidatos tiene la presencia, tiene la credibilidad de sus representados. Es el síndrome del perro apaleado. Se niegan a tener confianza. Yo aprendí algo de este proceso. Yo no sabía qué quería decir, insaculación. ¿Qué es eso? Que explican que significa sacar de un saco, así, un nombre entre muchos, para que ese sea el que se haga cargo. Pero eso fue todo. Pero tampoco le dedican recursos, mira. En el INE prácticamente todos ganan muy bien. Si a los funcionarios de casilla les dieran más que un sándwich, irían... Más que el privilegio, ¿no? Más que el privilegio de pertenecer. Hay dinero para darle a esa gente. Los observadores van a cobrar. ¡Uh! ¡Uh! Sabroso. Porque a los funcionarios de casilla no se les ofrece un... Estipendio. ...apoyo económico, un estipendio. Ajá. No, además, exige una preparación previa. Claro. Que te quita horas. Mucho tiempo. Ya no digamos el día que vas a dedicarle. Antes hay que ir a prepararse. Y son unas pláticas omníferas. Yo las he visto en vivo. Son insoportables. Porque además, muchas no son en vivo. Nosotros lo hacíamos y era ponerle a la gente una televisión y ahora le soples eso que le vamos a poner. Y si lo quiere, repítelo por si no lo aprendió a la primera. No, porque lo mandaban por satélite a determinada hora. Había que estar ahí. Puedes acudir a un curso, pero también te pueden mandar un capacitador. O sea, hay varias opciones. Y si te van explicando, más o menos según la función que te toque cumplir ese día, te van explicando qué tienes que hacer. Pero no es tanto tiempo. Realmente no. Y yo te lo digo porque he estado en casilla. Entonces, sí me ha tocado vivir esa parte. Este año les pedían dos días. ¿Y vas a dejar que un capacitador vaya a tu casa? No. No lo conoces. No sabes quién. Yo tampoco. No. Con trabajo centro yo. Voy a tener ahí un capacitador dos, tres horas, lo que sea. No. Mira, yo creo que el hecho de pagar una cantidad no simbólica, sino una cantidad satisfactoria en domingo, va más allá del civismo que te pudieron enseñar cuando había civismo en la escuela. Hoy día los niños ni siquiera saben qué es ser un representante en casilla. No tienen ni idea. Cuando yo fui a la escuela, sí nos decían que era. Y era un honor. Y nosotros muchas veces, o los niños de aquella época, les decíamos a los padres, ay, que te toques, sí, porque era un honor. Pero con el tiempo se ha ido desgastando la figura. Inviertes tiempo en la capacitación. Todo el día estás ahí. Desde luego siempre eligen lugares que tengan ciertas comodidades, como el servicio sanitario, te llevan agua, te llevan la torta, lo que sea. Pero eso es todo un día de trabajo, de tensión, de estrés, para que luego resulta que tu contabilidad no cuadra con lo que dan los resultados. Entonces, ahí es donde viene la indignación. Yo creo que tiene un origen tan profundo como el que no se respete el voto. Empezando por ahí. Entonces, ¿para qué fregados? Dije, en domingo, no, hombre. Pues lo más a mí se ya come rico por ahí y ya. No, no, gracias. Hubo una sensación de frustración cuando nos mostraron la cantidad de votos que ganaron los que no alcanzaron la presidencia de la República y toda esa gente desilusionada pensando que le habían traicionado. Así es. Y entonces cambia el criterio, cambia la motivación y muestras la bella indiferencia, la apatía total. ¿Era votar? Sí. ¿Participar como funcionario? No. No. Al final del día hacen lo que se les da la gana.